Página 84. No todos reciben lo mismo. Número 1. En un campamento, los víveres se distribuyeron por tienda de campaña. La cantidad de víveres que se entregó a cada tienda dependió del número de ocupantes. Un día hubo protestas por el reparto de galletas. Inciso A. Compara lo que recibieron los ocupantes de las tiendas A y B en el reparto de galletas y anota quienes piensas que protestaron y por qué. La tienda A tiene 3 ocupantes y la B tiene 5. Y en ambos casos les dieron 7 galletas. Vemos claramente que los de la tienda B recibieron menos. Les tocó una y un cachito de otra. Mientras que los de la A recibieron al menos 2 porque si divides las 7 galletas entre las 3 personas obtienes 2.3 para los de la A. Y los de la B serían 7 entre 5 y tienen 1.4. Y lo que yo respondo es que los de la tienda B protestaron ya que ellos son 5 personas repartiéndose 7 galletas y en la A son solo 3 personas por lo que a ellos les toca mayor cantidad de galletas. Inciso B. Indica para el par de tiendas en cada tabla si el reparto te parece justo y explica por qué. Tenemos las tiendas C y D. Yo respondo que no es justo porque ambas tiendas tienen 4 personas y debe existir igualdad en la repartición. Si dividimos 8 entre 4 te va a dar a 2 y si divides 7 entre 4 para la otra tienda te da 1.75. La diferencia es muy mínima pero la gente va a estar inconforme. Lo ideal es que sea la misma cantidad a repartir por persona. Luego la tienda E y F también respondo que no es justo ya que existen diferencias en las cantidades repartidas. Acá se ve un poquito no sé más aceptable diría yo porque tienes 12 entre 6 te da a 2 y luego 7 entre 3 para la tienda E te da 2.3. Aquí por lo menos ya alcanzan 2 galletas enteras y un poquito más. Pero esa poquita diferencia podría ser ahora sí que motivo de discusión para los que están en la otra situación donde alcanzan menos. Es mínima la diferencia pero si habláramos de 100 personas, 200 o más. Esa pequeña diferencia se convertiría en cantidades enteras notorias. Así que lo ideal vuelvo a decir es que sea una repartición igualitaria para todos. Luego la tienda G y H también respondo que no es una repartición justa o equitativa. Si divides 7 entre 2 para la tienda H obtienes 3.5 para cada persona. Y luego 5 entre 3 para la tienda G ellos reciben 1.6. La diferencia es mucho mayor aquí. Luego la tienda I y J, ahí respondo que la repartición es igual y justa. Le tocan 2 galletas por persona. Tienes 16 entre 8 te da 2 y 4 entre 2 te da 2. No importa que acá sean nada más 2 personas y acá 8. A cada quien le está tocando exactamente la misma cantidad de galletas. Y abajo nos piden comentar qué condiciones debe cumplir un reparto para que sea justo. Yo respondo que debe ser igual cantidad de artículos o objetos por persona. Bueno, vamos a la siguiente página. Página 85, número 2. Reparte las 80 galletas entre las 10 tiendas de manera que el reparto sea justo para todos. Anota en la tabla tus resultados. Bueno, aquí tenemos todas las tiendas que vimos antes en cada tabla individual. Sus números de ocupantes. Y tenemos 80 galletas en total. Y en personas es un total de 40. Y nosotros vamos a asignarle una cantidad de galletas a cada caso. Pero el objetivo es que cada persona obtenga la misma cantidad de galletas. Lo que puedo hacer es dividir estos 80 galletas entre las 40 personas y obtengo 2, que es la cantidad de galletas que le voy a dar a cada persona. Entonces, si aquí tengo 3 personas, multiplico por 2 y obtengo 6. Aquí 5 por 2 y son 10. 4 por 2, 8. Acá igual 8. 3 por 2, 6. Igual que acá. 6 por 2, 12. 3 por 2, 6. Igual que acá. 2 por 2, 4. Acá también 2 por 2, 4. Y 8 por 2, 16. Ahora, esta cantidad que repartí sumada me debe dar estos 80. Para comprobar que las operaciones fueron correctas. Vamos a ver. Tenemos 6 más 10, más 8, más 8, más 6, más 12, más 6, más 4, más 4, más 16. Son 80 galletas en total. La repartición fue correcta. Todos recibieron la misma cantidad de galletas. No sobró ni faltó. Número 3. En la tabla se representan otras cantidades de víveres. Es decir, aquí hay atún, agua, pan, queso. Y nos pide distribuirlos de manera que los repartos sean proporcionales. Podemos hacer lo mismo que con las galletas. Seguimos teniendo las mismas tiendas de campaña. Hasta la J. Son 40 personas. Ahora tenemos las latas de atún. Vamos a repartirlas. 120 entre las 40 personas. Nos da a 3 latas de atún por persona. Y ese 3 lo vamos a multiplicar por cada una de las personas. En cada caso para obtenerlos. Voy a hacer la suma de estos resultados. Tendríamos 9, más 15, más 12, más 12, más 9, más 18, más 9, más 6, más 6, más 24. Y obtenemos 120. En el siguiente tenemos litros de agua. Son 160. Igual entre 40 personas le tocan 4 litros de agua por persona. Multiplicaremos 4 por cada una de estas para obtener lo que esté aquí. Como yo ya lo tengo voy a hacer la suma directo. Son 12, más 20, más 16, más 16, más 12, más 24, más 12, más 8, más 8, más 32. Y ahí están los 160. Para el número de panes serían 50 entre 40 personas. Y les va a tocar 1.25 a cada persona. Así que igual multiplicamos ahora 1.25 por cada uno para obtener los resultados de aquí. Voy a hacer la comprobación sumando los resultados. 3.75, más 6.25, más 5, más 5, más 3.75, más 7.5, más 3.75, más 2.5, más 2.5, más 10. Y son 50 en total. El siguiente tenemos kilos de queso. Son 10 kilos. Entre 40 personas le va a tocar 1 cuarto del kilo o .25. Así que multiplicas .25 por cada uno para obtener lo que esté aquí. Voy a hacer la comprobación. Sería .75, más 1.25, más 1, más 1, más .75, más 1.5, más .75, más .5, más 2, y son 10. Número 4. Los habitantes de tres pequeñas comunidades harán una obra de drenaje que beneficiará a todos. El costo de los materiales necesarios es de 360 mil pesos. Se decidió que las aportaciones sean proporcionales al número de habitantes de cada comunidad. En la comunidad A hay 120 habitantes. Eso lo tengo en esta tabla. En la comunidad B, 240. Y en la comunidad C, son 360. Nos preguntan cuánto debe cooperar cada comunidad. Eso lo hacemos sumando la cantidad de habitantes que tenemos. 120 de la A, más 240 de la B, más 360 de la C, son 720 en total. Luego, esos 360 mil pesos los dividimos entre esas 720 personas. Nos da 500. Esos 500 son los que tienen que cooperar cada persona. Y es lo que vamos a responder aquí. ¿Cuál es la aportación por persona en las tres comunidades? Son 500 pesos. Luego, estos 500 se multiplican por las personas que hay en cada comunidad. Y sacas cuánto debe cooperar cada comunidad. Que sumado después también te debe dar este total de 360. Así que multiplicamos 500 por 120 personas en la A. Son 60 mil para la comunidad A. Luego, 500 por 240 personas en la B. Son 120 mil en la comunidad B. Luego, 360 por 500 son 180 mil para la comunidad C. Ahora, sumamos esas cantidades, 60 mil más 120 mil más 180 mil y obtenemos los 360 mil totales que hay que reunir para hacer la obra. Y eso es todo por estas páginas. Vamos a la siguiente.